Hola a todos, hoy os quiero dar mi opinión sobre la moda. Ojo, con moda no me refiero ni a estilos de moda, ni a tendencias de grupos, de tribus urbanas. Hay gente que por ejemplo le gusta llevar ropa estilo gótico, estilo rockabilly, pin-up, gearus, todo esto, no me refiero a eso. Me refiero a gente que por ejemplo alguien dice este año estarán de moda los trapos del Ikea en la cabeza y las manoclas de cocina. Voy a la moda. Me refiero a gente como esta, que no sabe muy bien qué ponerse, no sabe lo que le queda bien y lo que le queda mal, no tiene un estilo propio y se pone cualquier cosa que en ese año o esa temporada esté de moda. ¿Qué tipos de modas por ejemplo me refiero? Ahora por ejemplo está de moda muchísimo llevar estampados de cortina en la ropa, llevar flores, estampados geométricos y cosas de esas. No me gusta nada. Sin ir más lejos, yo cuando era pequeña tenía un abrigo floreado así, con un estampado igualito a los que se llevan ahora. Lo odiaba a muerte. Y ahora resulta que veo un montón de chicas con mallas, sobre todo de estas ajustaditas, con un montón de flores y con unos estampados que parecen sacados de videojuegos retro, pero feo. O sea, muy feo. Y hay gente que lo lleva pensando que le queda bien y realmente lo que hace es acentuar aún más los defectos. Otra moda que se lleva mucho ahora son los pantalones cortados, pero son tan cortitos que se te ve un trocito de nalga por debajo. No sé si lo habéis visto. Yo me he hincho a ver cada día así. Y yo no entiendo cómo está de moda ir enseñando un trocito de nalga por aquí detrás. Todo, sobre todo. A ver, yo no estoy en contra de enseñar nada. Estoy esperando que alguien me invita a la playa a cenar mi bikini sin ir más lejos. Pero hay sitios y sitios que los que yo llevo son cortos. Que yo llevo son cortos, pero me refiero que los llevan por aquí. Salir a comprar el pan con beso yo no lo entiendo. Te regalan pan yo a punto, pero no lo creo. Otra cosa que ahora llevan mucho las chicas son los colores neón. Colores de estos fosforitos fluorescentes, como bus y luz. Es algo que yo sí que no entiendo, porque yo entiendo que eres negro, porque te estiliza la figura, entiendo que eres blanco, porque te marca más las curvitas. ¿Y el neón para qué sirve? Te da superpoderes para convertirte en un rotulador fluorescente gigante. Yo tengo la sospecha de que es una moda que han puesto los padres para tener vigilados de lejos a las hijas adolescentes a ver con quién van, para verlas hasta cuando sea de noche. Una moda que ha habido siempre y yo creo que estará todas nuestras vidas ahí haciéndonos agonizar. Son los tacones, tacones muy altos. La mayoría de las chicas no está acostumbrada a ir con tacones. Y al final, cuando te los pones, sí, así hacer una foto y tal queda muy bonito, pero ir caminando con eso acaban pareciendo patos mareados. Yo no sé llevar tacones. Y si los llevara sé que acabaría caminando de una forma parecida a esa. Y solo de pensarlo, la verdad es que me duele bastante. Si no sabéis llevar tacones, no os esforcéis en llevar taconazos así, porque al final el resultado va a ser peor. Vais a ir menos cómodas y corréis muchos riesgos de estamparos en cualquier sitio. Lo que me resulta curioso de la moda de las chicas es que hay mucha variedad. No paran de salir cosas nuevas cada dos por tres y todo cambia muchísimo. Las formas, los colores, todo. Y en cambio la moda de los chicos es muy curiosa porque realmente las piezas de ropa que hay son las que hay. No varían mucho. Lo que marca la diferencia en un chico cuando va a la moda y cuando no va a la moda es la forma de colocar lo que lleva puesto. Es decir, no importa tanto la pieza de ropa que lleves puesta, sino cómo la lleves puesta. Por ejemplo, los pantalones. No es lo mismo llevarlos a la altura de la cintura que llevarlos a la altura de las nalgas. Tiene tan que feo. Así vas como un yayo. Así pasable. Así ya empiezas a ir a la moda. Pero si vas así ya eres lo más. Lo que también a mí me resulta muy apasionante es el mundo de las gorras. Porque las gorras son todas iguales. Las gorras las típicas con la visera y tal. Pero resulta que depende de cómo la coloques o eres un pringao o eres... Yo creo que hasta el jefe del grupo. Tienen que tener unas escalas. Dependiendo de cómo te pongas la gorra, pues tienes un estatus diferente dentro del grupo. Y cuando veo estas cosas, yo pienso... Los chicos, más que ponerse la ropa, yo creo que juegan al Tetris. Resumiendo. Y esto es lo importante y a lo que quería llegar. Las modas que hayan, las tendencias que hayan... Si te gusta mucho, te gusta de verdad, de corazón, te gusta, te llama la atención. O crees que te puedes sentar bien o llevas cosas parecidas y realmente dices... Pues mira, esto es más o menos lo que llevo. O es radicalmente distinto y creo que me sentaría bien. Pues sigue la moda. Pero seguir la moda sí porque sí, porque es lo que se lleva, aunque no me guste. Pero es que si no me miraran raro. Pues eso no. Si tú sabes que algo te sienta bien, aunque no esté la moda, llévalo. Ni te plantees lo que vayan a pensar los demás porque eso tiene muy poca importancia. Lo importante es que te sientas cómodo, que te sientas cómoda y ya con eso todo lo demás da igual. Y ya está. Espero que os pongáis siempre las cosas que os gustan más. Recordad que lo importante es la belleza interior, que lo de fuera no importa. Pero hay cosas que aplastan la belleza interior bastante. Entonces pensadlo dos veces antes de seguir a con la moda. Y ya está. Espero que os haya gustado. Y cualquier cosa ya sabéis que estoy aquí. Podéis suscribiros, podéis darle favorito, podéis darle me gusta, podéis darle no me gusta, aunque preferiría que no. Y si os gusta mucho, pues compartid las redes sociales con vuestros amigos y difundid la palabra. Y así a lo mejor evitamos algún atentado más contra nuestro foco. Nos vemos en otro vídeo. Bye, bye.